Hola a todas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Ari y estoy muy muy feliz de que estés aquí. Bueno, el día de hoy vamos a limpiar toda, toda mi casa y al principio voy a hacer como el reto de los 10 minutos. Toda la planta alta la voy a limpiar así, bueno no, 10 minutos toda la planta alta, pero sí me voy a tomar 10 minutos en cada habitación y hacerlo lo más rápido que yo pueda porque siento que soy muy tardada en hacer todo. Entonces la verdad es que me funcionó súper bien, ahorita van a hacer todo lo que hice en 10 minutos y les recomiendo mucho esto porque siento que te activas más, o sea yo me la pasaba corriendo. Si algo tenía que salir a buscar, salía corriendo, regresaba corriendo, entonces todo lo hacía súper rápido porque sentía la presión y pues por lo mismo me dio tiempo de hacer más cosas. Normalmente en un cuarto me tardo una hora y ahorita me tardé 10 minutos, lo hice así de rapidito, pero la verdad es que me gustó mucho el resultado. Este tipo de limpieza se está re bien cuando no quieres hacer cosas más profundas, por ejemplo yo acababa de lavar las sábanas, también las cortinas, entonces realmente no necesitaba una limpieza profunda esta habitación, por eso ven que la acomodé así rapidito la cama y pues sí limpié las ventanas, pero igual por encimita no tuve que hacerlo con la aspiradora ni nada, entonces por eso puedo hacer esta limpieza. Ya los días de limpieza profunda pues igual y me tardo más, pero me voy a proponer hacerla, no sé, en 20 minutos por cuarto o aunque sea media hora porque les digo que de repente me tardo un montón y pues no me gusta porque siento que desperdicio mucho tiempo nada más así porque ando ahí lento, voy lento por un trápolo o se me olvidó y regreso a buscarlo, ya hice otra cosa y entonces así me la paso pero hoy sí me enfoqué y en 10 minutos terminé cada cuarto. Y bueno, la primera habitación así quedó, la verdad es que para hacer 10 minutos estuvo re bien, me gustó mucho, quedó oliendo rico, ordenada, acomodada y todo bien. Ya nada más empujé las cosas al pasillo porque ese lo iba a hacer a lo último y después me pasé a la habitación de Farid que tenía poquitos juguetes aquí desacomodados. La verdad es que Farid yo siento que no tiene tantos juguetes, pero luego aparecen por todos lados, o sea son poquitos pero luego están por todos lados. Vean esa juguetera que tiene ahí que es la gris, son los únicos juguetes que tiene y si acaso una bolsita más que es la que dejo como en la bodega porque son sus cosas para jugar en la arena. Entonces no tiene tantos pero siempre están por todos lados. Para hacer la limpieza de 10 minutos les recomiendo que todos los productos que vayan a utilizar los tengan a la mano y los pongan cerca de la habitación que van a hacer o ahí mismo en la habitación. Y bueno, ya ahora sí para ponernos a acomodar primero organizamos, levantamos las cosas que hay en el piso, cosas fuera de lugar lo levantamos. Después yo les recomendaría que hagan las camas, solo que como la ventana estaba aquí y entra poquita tierra, mejor me puse a limpiar la ventana para que no le caiga la cama y ya después la atendí. Pero de preferencia primero hagan la cama porque siento que eso es como que lo más importante de las habitaciones. Eso es lo que hace que las habitaciones se vean organizadas y ordenadas si una cama está pues tendida. Y ya por último los pisos que es barrer y trapear o ya sea que quieras aspirar pero como sentí que me iba a llevar más tiempo por eso preferí barrer. En esta habitación de Farid me tomó menos tiempo, tardé nada más 7 minutos y yo lo fui contabilizando con la bocinita que es asistente que no quiero decir el nombre porque luego se las activo. Bueno, con esa a ella le dije ponme un temporizador de 10 minutos y así yo hacía el quehacer mientras escuchaba música también y cuando sonaba sabía que pues ya tenía que terminar. Y ya el último cuarto de la parte de aquí arriba es este que es el cuarto de visitas o el cuarto de ver la tele porque aquí tenemos la tele y aquí nos la pasamos en las tardes cuando vemos tele. y esta vez lo tengo muy sencillo porque hay calor entonces ya quité las sábanas verdes que son como de peluchito pues las quité porque hay mucho calor, dejé estas que son sencillas y acomodé la cortina, limpié las ventanas, les digo primero la cama luego las ventanas, aquí no habían cosas desordenadas y ya después pues me puse a limpiar el buro y por último pues el piso. Música Y bueno, nada más no les grabé cómo limpié la parte de aquí del pasillo pero ya quedó limpiecita y sin nada de cosas. Bueno, ya limpié todo aquí arriba, nada más eso me dio tiempo de hacer me bañé y ahorita me voy a poner esto porque vamos a ir a comer tengo que pasar por unas cosas a Cholula que encargué y de ahí vamos a ir por Farid y vamos a regresar a Cholula para comer ahí entonces pues quería verme bonita esta bolsa nunca me la pongo pero sentí que o sea, ahorita que me iba a poner esta blusa sentí que sí combina ¿no? porque esto es como azulito y se ve bonito porque siento que no, nunca me la pongo porque no sé con qué combinarla pero con esto sí siento que se vea bien y ya puesto se ve algo así ahorita me voy a cambiar las sandalias me voy a poner unas como de este colorcito o como nude y pues ahorita igual me quito la toalla pero me la voy a dejar en el carro en lo que se me seca un poco porque ya se me hizo tarde me voy a llevar aquí y bueno les dije que iba a limpiar toda la casa y así se encontraba la primera planta en los sillones tenía ropa que era la que dejé secando en la noche y pues lo que tenía que limpiar con más urgencia era la bodega para empezar a limpiar la planta de abajo tenía que organizar la bodega porque esta era la causante de que se me hubiera revuelto todo allá abajo el caos empezó cuando nos fuimos a un parque y tenía que sacar unas hamacas que estaban abajo de todo y yo tenía prisa entonces empecé a tirar así todo lo que tenía arriba de las hamacas y hasta que las encontré, las saqué y ya de ahí no volví a tocar la bodega y luego dejamos el tractor de Farid afuera para que lo cargue según mi esposo y nunca lo cargó entonces ya todo se me revolvió porque no había donde meter el tractor tampoco y pues no, así que me puse a hacer depuración quise dejar esto de la ropa de Farid solo en una caja pero no pude, lo tuve que dejar en dos pero aún así desocupé una caja y pues eso me ayudó a que se mantengan más organizadas las cosas y no estén en tanta bolsa esta es ropa de Farid que ya dejó de usar pero la estoy guardando para su hermanito no sé si solo yo hago esto o alguna de ustedes también lo haga pero pues yo en mis planes está tener otro bebé así que le estoy guardando ropa que me gusta, que casi no uso Farid y pues aquí estoy depurando, estoy dejando nada más la que sí me gusta en serio pero esto lo hago siempre, cada determinado tiempo, cada que acomodo la bodega siempre hago depuración, entonces siempre saco cosas que sí están bonitas y sí me gustan pero siento que hay cosas que me gustan más y entonces esas son las que dejo porque igual Farid está creciendo y yo sigo como que guardando otras cosas así que voy sacando unas para no tener tantas porque obviamente también al hermanito le vamos a comprar un montón de cosas y pues le van a regalar otras así que pues esto yo lo hago porque siento que no sé me gustaron y quiero que su hermanito también las use me entró una llamada y dejó de grabar pero así voy ya recogí la ropa de acá esos cojines ahorita los voy a poner en el sillón y voy a quitar la alfombra de este lado ya va así, ya barría allá abajo y le pasé el mop también aquí acomode las cosas abajo tengo cosas de navidad navidad, la ropa que le he guardado de Farid por si tiene un hermanito ahí también hay ropa que era de Farid navidad, unas hamacas, un colchoncito bueno en estas bolsas tengo cosas para el frío en esta caja tengo todo lo de las aspiradoras porque así cuando necesito algo pues agarro aquí un cargador o igual ahí tengo los cargadores de los carros lo que estoy pensando es que aquí en este espacio voy a girar las pelotas así para que queden paradas y aquí creo que voy a poner la alfombra porque sí la voy a quitar miren ahorita está así, le voy a quitar estas cosas que tiene aquí la voy a aspirar, la enrollo y la pongo allá porque les digo que quiero hacerlo de la lavandería entonces para sacar todo lo que está ahí se me va a ensuciar acá y no quiero que se ensucie de más y les digo que hay mucho polvo y así mejor ya cuando empiece a ver frío otra vez la vuelvo a sacar y miren de este lado tengo así aquí voy a depurar un montón de cosas hay juguetes y son juguetes que Farid los juega en la arena entonces los que le voy a dejar creo que se los voy a poner en esta bolsita y lo demás lo voy a sacar ahí ya tengo unas cosas que voy a depurar la sillita de Farid la bajamos del carro porque cambiamos de carro y pues el camión nunca lo cargó mi esposo yo se lo puse ahí, se lo dejé, se los dije creo ¿no? que mi esposo lo iba a cargar, jamás lo cargó y pues ahí que lo cargue cuando él pueda porque esas son cosas que él debe de hacer así que aunque sea como sencillo yo, es su responsabilidad entonces yo dejo que él cargue los carros no me acuerdan que me quedé porque comí, bueno hice la comida y comimos y todo pero ahorita ya jalé la alfombra la quité de allá debajo de las patas del sillón para aspirarla y la voy a limpiar con un trapo con un poco de fabuloso no la voy a mojar tanto solamente la voy a limpiar en seco ya después la voy a enrollar para guardarla ¡Suscríbete! 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 bueno pues ya es de noche pero así quedó quedó súper despejado de hecho quité las plantas las puse allá atrás Porque parece que va a llover Entonces ya para que se rieguen Y pues les digo que voy a sacar las lavadoras Para empezar a hacerlo de la lavandería Bueno, mi esposo las va a sacar Todavía no sé cómo me voy a organizar con la lavandería Pero pues ahí lo verán en los siguientes videos Estas cosas saqué para depurar Que es una portería Esta sillita de bebé Pero no tiene el cargador Entonces no se mueve Nada más está como que quieta Era la que usé con Farid Y aquí también depuré ropa de Farid Un montón de ropa y unos pañales por aquí Y poquitos juguetes Y bueno, esta cajita Porque siento que no metemos nada ahí Y estorba ¿Tú la quieres? ¿Qué vas a guardar ahí? Mi juguete Ah, bueno, pues llévalo a tu cuarto Ay, Dios Ay, disculpen las fachas Pero bueno, les quería decir que por lo pronto Van a ver así como pelona la sala En lo que terminamos lo de la lavandería No hemos empezado nada No sé si les gustaría en un video Ver como las cosas que ya me llegaron Y otras que voy a comprar y así Y ya después el video de la remodelación O pues el video de la remodelación Ya con todas las cosas No sé cómo les gustaría más Ah, pues vamos a bañarnos y ahorita comemos No Ese chamaco no se quiere bañar Pero bueno, esto es todo por el video del día de hoy Espero que se hayan motivado Y no sé si les aburre igual este tipo de videos de limpieza A mí me gusta mucho verlos Y también por eso se los grabo Y díganme si sí o no Pero nosotras las amas de casa Siento que siempre estamos limpiando O sea, no podemos estar No podemos pasar una semana sin limpiar Sin que en la casa se nos haga un desorden Entonces tan siquiera en mi realidad Pues es algo parte de O sea, la limpieza es algo parte Tan siquiera en mi realidad Pues sí, estoy limpiando mucho Estoy depurando Y la casa luego se me hace Aunque limpie Se me hace así como que un desastre Y yo sé que muchas estarán igual que yo Así que se sentirán identificadas Y se motivarán con este video Y pues bueno Ese es todo el video del día de hoy Espero que les haya gustado mucho Las quiero un montón Cuídense Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego